Música Me encantó, me tienen todavía el corazón así palpitando y moviéndose Nada, una entrevista llena de sentimientos, preciosa, estoy muy contenta Taliana es chévere, me sigue en Twitter Ah no, bien, bien, todo va marchando, fue nuestro primer programa, va todo avanzando, va todo mejorando Y es lo que queremos que la gente entienda, a medida que pasa el tiempo las cosas van saliendo mejor Música Maravilloso, maravilloso, muy entregada a su papel de entrevistador, de periodista y se ven todos los dotes de periodista que tiene Una mujer que quiero profundamente, una mujer que valora, valora la creación de Dios, una mujer que valora a sus amigos, que valora su trabajo, una mujer de agradecimiento Eso es Taliana, es una mujer sonriente y que siempre sabe robarte una sonrisa La corriente de Humboldt es muy importante, es una corriente fría, baja en sal en el océano Que ayuda a la fauna de una manera increíble, un gran ejemplo de esto son las bellísimas islas de Galápagos Ellas se ven beneficiadas de esta corriente La corriente de Humboldt tiene importancia porque trae consigo los aluviones Los aluviones son un material no identificado que es lo que se fue aglomerando en el delta del Mississippi Y eso lo que formó fue la preciosa ciudad de New Orleans